Luego de 8 años de mucho esfuerzo y trabajo, por fin el sueño se hizo realidad. Hoy los habitantes de esta comunidad en Pérez Celedón disfrutan de una infraestructura de alto nivel y que cumple con los requerimientos más importantes, entre ellos el código eléctrico. Cumpliendo con todos los requisitos de la ley 7600 para los discapacitados y el último código que hay eléctrico también se aplicó acá. De hecho hubo materiales que tuvieron que hacer pedidos especialmente para esta construcción porque las ferterías no las tenían en stock porque no normalmente se utilizan esos materiales para la construcción en general. No se escatimó en gastos, pues la Junta Administrativa priorizó la calidad de la obra. En primeramente en hacer 7 aulas, el comedor y una aula administrativa y lo logramos ampliar. Con el presupuesto que nos dieron, bajo una modalidad de proceso abreviado, nos aprobaron 187 millones de colones y con eso nosotros construimos 620 metros cuadrados de construcción con una calidad de materiales que no se descatimó, aquí no se hizo que rindieran las cosas a costa de la calidad de los materiales. Es una infraestructura moderna. Tanto padres de familia como estudiantes están satisfechos con el nuevo edificio. Para ellos es una sensación inexplicable observar los acabados y condiciones de las nuevas aulas. Orgullosamente pues hoy un acto simbólico estamos inaugurando, estamos tratando de demostrarle a la comunidad, a la población en general, que si se pueden hacer las cosas cuando se tienen ganas, cuando se tiene fe, que es creer en lo que no se ve y pues nosotros desde hace 8 años se inició una gestión y hoy podemos decir que prácticamente se está culminando. Estamos súper contentos, pues yo como madre de familia estoy feliz, feliz de ver un trabajo tan bien realizado, de mucho esfuerzo del personal, de la Junta de Educación, que realmente aprovecho para felicitarlos porque hicieron muy buen trabajo, el director, los maestros, te hicieron bastante sacrificio y en general usted puede ver, la gente está feliz, está contenta, todos estamos contentos, los niños están felices, mi hija está feliz. Bueno, hermosa, en realidad es un clima muy diferente porque allá había mucho calor, hoy sí había mucho ruido y totalmente diferente. ¿Qué es lo que más te gusta? Las aulas. ¿Por qué? Porque hay ventiladores. Un comedor más espacioso, un aula de kinder para más niños, una dirección hasta con un espacio para reunirse los docentes son parte ahora de esta nueva escuela. Los 133 alumnos de la institución dejarán en el pasado aquella etapa difícil en el 2003, cuando fueron desalojados de la antigua escuela y recibieron lecciones en el Salón Comunal. ¿Cómo se llamó? ¿Por qué?